En representación del Intendente del Parlamentario Guillermo Caravallo, queremos darle la bienvenida Gracias a todos por acompañar, por estar acá, gracias a los productores que han expuesto su tiempo y viajado de los cuatro países de la región, tenemos varios Muchas gracias también a todas las instituciones nacionales y hasta empresas que han colaborado para que este evento se realice La verdad que estamos muy conformes a lo desarrollado ininterrumpidamente desde el 2007, año tras año Desde AUGAP queremos darle las gracias, me emociona ver tanta gente que pensamos igual y andamos luchando por lo mismo Y que disfrutemos y aprovechemos al máximo estos encuentros y muchísimas gracias, nada más porque me hago Mi nombre es Marianela Merelo, soy la dueña de este predio Y que hoy he sido distinguida por la Alianza del Pastizal para mostrar el predio a todos los integrantes del Congreso Creo que ha sido una experiencia única, hemos recibido gente de todos lados Tenemos, más allá de los países que conforman la Alianza, intercambiar un poco de ideas sobre cómo ellos también hacen su trabajo Sobre pastizales también Gracias por ver el video Gracias por ver el video